Gracias. 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 A continuación, por favor, el señor Guillermo Garrido. Gracias. 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 Juro por mi conciencia, yo no voy a cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Roquejano. De este ayuntamiento, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el estatuto de autonomía de la comunidad de la Nación. Gracias. 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 y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Llamo al señor alcalde o electo al objeto de que tome esta sesión del cargo de habla. Señor ministro. No. 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 Gracias. ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Bien, voy a hacer algo excepcional. Me gustaría, antes de empezar, que aquellas personas, aquellos vecinos y vecinas que estén afuera pudieran pasar. Por lo tanto, me gustaría que estuvierais junto a nosotros por aquí detrás y que la gente que esté fuera pueda pasar e incorporarse. Muchísimas respuestas. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. señor secretario. Compañeros de corporación y partido exclusive a favorito de los gris. necesidad por parte de algunos vecinos de Chile y de ella, de dar solución a la estancada según nuestro punto de vista situación política y nuestro municipio. Entendemos la política como un sistema de pactos y de alianzas en pro de un beneficio por y para el pueblo. Realmente si les digo, nos ha costado una barbaridad optar siquiera a la posibilidad de estar hoy aquí, con un comienzo bien, para que nuestra voz y la de nuestros electores deseosos de cambio y regeneración sea la escuchamos. Conocemos todas y cada una de las particularidades habidas y por haber que han intentado silenciar nuestra voz y no las olvidaremos, pero las asumimos como parte del juego democrático, con la cabeza alta y constatando que sea todo un buen acto y lo darnos en Chile y ella, hoy es una realidad. Gracias al esfuerzo y trabajo de aquellos y aquellas que no perdieron la ilusión por llevar el proyecto adelante, por crear una nueva alternativa a los partidos ya existentes en nuestro municipio, hoy recogemos las dos primeras actas de contratamiento. Y estamos seguros, si trabajamos como sabemos, tendrá muchas más en próximas semanas. Gracias a los compañeros muy presentes y que están en el colegio de los partidos. Y lo darnos es el partido de la clase media y trabajador, el partido de las familias, la conciliación y la igualdad de oportunidades. Representamos una opción política moderada de dentro e independiente. El chileño y la de la ciudadanía en las pasadas elecciones no eligieron esta opción por la mayoría suficiente para poder llevar a cabo nuestro programa de gobierno. No nos queda otra vocación de democracia que a respetar la votación y trabajar para revertir la situación desde la mejor opción. Deseando al equipo de gobierno talento para la gestión, capacidad de trabajo para desarrollarla e inteligencia para encontrar la mejor de las opciones para el país. Nuestra intención en la oposición es traer su mano, construir y también fiscalizar la acción de gobierno. Para ello, nos ponemos a su disposición como lo haríamos con cualquier otro tipo de gobierno que pudiera haberse dado diferente a la actual, para que las consultas y propuestas tengan abiertas a datos. Seremos honestos en la valoración y mantendremos un interés, chileño. No tenemos ningún compromiso ni atadura con ninguna opción política que no sea la nuestra. Defenderemos la confianza que nos han dado nuestros electores y lo haremos desde la responsabilidad propia y dedicar el orgullo que nos implica como partido demócrata, post-primalista, liberal y progresista. Representamos un nuevo enfoque político en el Ayuntamiento de Chibreya y así queremos manifestarlo. Nuestra máxima, el beneficio para Chibreya. Nuestras herramientas, compromiso, dedicación y trabajo. No estamos interesados en la descalificación por diferencia de ideas. No vamos a revisarlas. Creemos sinceramente que la ciudadanía está cansada de estos estériles enfrentamientos y se nos ha elegido para trabajar y llegar a acuerdos ventajosos para Chibreya. No participamos de la idea o creencia de que el único programa político válido es el nuestro y que el resto de grupos están equivocados. Creemos sinceramente que el movimiento se nos está tratando y que de la unión de ideas se obtiene un beneficio común y que es y ha de ser el objetivo de este tema y de esta corporación. Desde nuestro punto de vista no es momento de idearios políticos, es momento de buenos políticos. Es el momento de personas que, más allá de sus ideas e intereses particulares, apuesten claramente por sumar en una única dirección, la que nos dirija a una chibreya y progreso. Entendemos la política como la capacidad de llegar a acuerdos y llevarnos a cabo, y todo ello desde el sentido común y la moderación. Con estas herramientas nos presentamos ante este tema y ante la ciudadanía, convencidos de que la única opción válida es la del compromiso contra él, la del esfuerzo realizado y de la conciencia tranquila por haber mejorado o haber intentado mejorar la calidad de la vida de nuestro pueblo. No somos ingenuos ni cometan el error de tratar todos como tal, pues conocemos nuestras limitaciones y también nuestras actitudes. Somos conscientes de que conseguir lo pretendido no será sencilla tarea, que los recursos son limitados y hasta leches múltiples. Pero hay precisamente donde radica la labor de un buen equipo de gobierno. En buscar para su municipio el beneficio general, no se poniendo a lo particular, y ser capaz, con recursos limitados, de obtener el máximo beneficio, gestionando equilibradamente y trabajando codo con codo con el funcionariado, que es quien día a día recibe y conoce las necesidades reales de nuestros vecinos. Desde nuestro punto de vista, un funcionariado valorado, controlado y preparado es la cara amable de nuestro consistorio. Y en tal sentido hemos de trabajar, funcionando desde el ento hacia el exterior, proyectando a la ciudadanía que, si en el pleno trabajamos, en el municipio avanzando. Por eso desde hoy, Ciudadano Chigreya comienza un nuevo ilustrante proyecto, teniendo voto y voto en el consistente, comprometiéndonos a trabajar, trabajar y trabajar. Y si llegado el momento electoralmente el pueblo decidiremos de dejarlo, no buscaremos culpables externos, por sus razones tendrán. Teniendo muy claro que aquí todos estamos de paso, que el Ayuntamiento no es el cortico de nadie, que mejores nos han precedido y que mejores tendrán, y que el tiempo juegue implacable, pondrá cada quien en su lugar. Que estas actas que hoy recibimos son avales de confianza provisional y que de nuestras acciones en el ejercicio del cargo se derivarán las consecuencias que se nos activan. Por además, el general de honor que para nosotros supone formar parte activa de esta corporación y hacer extensibles a todos los presentes, los primeros representantes. Gracias. 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 Es evident que l'aigua i l'oli no m'han fet bona mescla. Y nosotros ideològicamente estamos en los puntos a las antípodes del que representa el Partido Popular. Més encara amb l'obsessión del subpartit de representar la lluita per la dreta más extrema. Pero si nos centremos en Silvella, es probable que identifiquemos algunos intereses comunes. Sempre creamos expectativa qué dirán y cómo se comportarán los que arriben nuevos al ple. Senyos de Ciudadanos, bienvenidos al ple y muchas gracias. Karen, ya lo sé. Bienvenidos también al ple. En esta pasión de negociación y el suporte de nuestros respectivos coletivos, que se han portat a llocs diferents. Pero estoy convencido, que es necesariamente la voluntad de compromiso, que tejirem full de trobada y compartirem complicitats al llarg dels 4 años de legislatura per fer una Silvella mejor. O apropiadamente del vostre lema de campaña, que ballaremos juntos el poble que podemos ser. Compromís encara va a la selección del 25 de maig amb unes expectatives que no han cumplido. Hemos hecho un debate intento, de veces más seré, de veces más emotivo, para poder evaluar los resultados y actitud al mismo tiempo que nos tocaba decidir cuál era la mejor opción para continuar trabajando por Silvella, desde la izquierda y el valencianismo político, desde el convenimiento de la ausencia y necesidad de aplicar políticas verdes porque no tenemos un planeta B, y también detener transversalmente las políticas y sociedades de Silvella, con el color violeta de la igualdad y de la lluvia contra las violencias masclistas. Nos alegrem molt que PSOE i Podem hagin arribat a un acord de govern conjunt y visitó del nombre escollido por Silvella. Posar les paraules concordia i política junta continua sonant estran, aunque sería bo que no fuera porque permitía elevar más sal y llegar a propuestas y soluciones mejores para Silvella. En esta pasión, compromiso por Silvella, opta por hacer una posición responsable y colaborativa. En esta pasión, nos alegremos que no nos ha podido llegar a un partido de govern porque hemos hecho mucho esfuerzo en las negociaciones, pero tampoco es un drama. A partir de dalt, la guapa compañía Poli Botella y yo, trataremos de hacer una doble función. D'una banda, plantejaremos propuestas de Esquerra y generaremos propuestas a los nuestros votos a todas las políticas progresistas que plantejan PSOE i Podem. Y de una otra, y con la parte de la oposición, fiscalizaremos la acción del gobierno. Lo haremos desde una posición responsable y colaborativa, vigilando bien atentamente la lletra del pacte de la concordia donde hay muchas partes con las que nos identifiquemos plenamente y que no nos agradaría desde el virtual. Es trata de una posición muy responsable necesaria, ya que Silvella necesita también una reunión que fiscalice la acción del gobierno desde la izquierda. Es una decisión que ve respaldada con más del 40% del colectivo que hubiera preferido no entrar de cada manera en el gobierno y con un 60% de los votos de la Asamblea en compromiso que reclamaba un conjunto de acciones, y de políticas y de residuos para poder entrar. Parlem ahora un poco de retos que nos tendrán en esta legislatura. Los trabajos son conocidos por este pleno de la institución asociativa. Continuamos teniendo un transporte eficient. Podríamos mejorar en la sanidad y las atenciones en el centro de salud. Continuamos a necesitar mantenir y adecuar mejor los espais públicos y los edificios municipales. Y también continuar a tener las situaciones de tercera emergencia social y habitacional. Hay otros retos que me alegro a ver todos los programas electorales, como es el tema de la accesibilidad que necesita el municipio. Tenemos otros retos que aparecen con más peso en algunos partidos, como es la sostenibilidad y caminar contra el pacto penal para el riesgo o la igualdad. Los joves, en algunas de las asambleas que hemos hecho en compromiso, hemos pegado con mucha caña, porque han sido más pensadas para los joves y más políticas para la juventud. También una cultura más pensada para los sectores. Así hay una feina muy importante que va a ser el tú que vols, donde habrá muchas ideas que podrían aplicarse. También tenemos otra reta, que es abrirse a Europa. Y para abrirse a Europa haremos de avanzar en las tres líneas que habíamos plantejado, de promoción del trabajo, de la sostenibilidad. Pero la última vez que tengamos una reunión con técnicos de cultura, en técnicos de la Diputación, es una marca de muchos pueblos de la Diputación, que es la Sirvella Pallasa, la Sirvella de la ilusión, la Sirvella de la desemoción. Y quizás sería bueno pensar cómo trabajamos en esta legislatura para reparar estos 30 aniversarios que vendrán en el 2023, para hacer que eso, como indicaban los técnicos de la Diputación de Proyectos Europeos, pueda ser un reclamo que funcionará como aliet para abrir las propuestas de los proyectos europeos. Quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Diputación, que nos han facilitado muchas cosas y siempre nos han tratado muy adecuadamente. Y no podría acabar el Parlamento sin hacer referencia a las personas que les reestimen y que siempre tienen el buen costado, ya sea alcalde, regidor o un ciudadano en esta ciudad de la Sirvella. Y no son otras que las nuevas fillas y las nuevas ganas. De nuevo, muchas gracias por todo y por tanto, y mil disculpas por el tiempo robado. Visca Sirvella, visca Compromís y visca el pueblo de la ciudad. Aplausos. 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 Buenos días, gracias. Buen día, público asistente, familiares, vecinos y compañeros de corporación. Entre estos últimos, un recuerdo para algunos compañeros que hoy ya no nos acompañan, unos por deseo personal y otros por decisión de los vecinos de Sirvella, con su voto o con la ausencia de ellos. Algunos de estos compañeros que han dejado hoy de pertenecer al Pleno son del Grupo Municipal del Partido Popular, completamente Begoña Contigo y Cristiano Néstor. A ellos quiero agradecerles públicamente su dedicación, su lealtad y el trabajo realizado bajo nuestras siglas y quiero admitirles que los que nos quedamos con el testigo no dejaremos que se note su ausencia. Otros, que ya no nos acompañarán, han sido estos años adversarios políticos. Con ellos, no siempre han resultado placentera la relación. En ocasiones, nos hemos dejado llevar por la vehemencia al defender nuestras posiciones. A estos, les pido disculpas por si en alguna ocasión la voluntad de defender nuestros postulados nos ha llevado a poner demasiado inco en esta defensa y menos en la corrección del tránsito. Decirles simplemente que nada ha habido de personal en este refirazo político y que les deseo mejor en sus vidas y, por supuesto, en las de sus familias. También, como no, dad la bienvenida a los nuevos compañeros que os incorporáis a este noble arte de la política, tan depauperado hoy en día. Pero así lo ha estado siempre. Tener un mal concepto de los políticos es algo en lo que las sociedades de todos los tiempos han coincidido. No es nada nuevo que parezca que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y si hacemos caso al sabio, nos dice que los políticos, nos guste o no, no somos sino el fiel reflejo y fruto de la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte, ni más ni menos. Así que os animo a trabajar e implicaros en la constitución del bien común, cada uno, por supuesto, desde su óptica y con su forma de hacer y de prepararnos. No puedo pensar que todos los que estamos aquí hoy no lo hagamos con la mejor intención y con el ánimo de aportar. Y todo ello desde una vocación de servicio público que es la que nos mueve a dar este paso al frente. Hoy es un día especial. Venimos a acelerar este acto como cada cuatro años desde la aprobación de la Constitución. En el que la composición del Ayuntamiento, en la composición, hemos reflejado el sentir de nuestros conciudadanos que han expresado con su voz quién o quiénes han de gobernar la próxima legislatura o su municipio. El Partido Popular, después de varias legislaturas, deja de ser la fuerza más rotada en Chiribé. Y no puedo sino felicitar al ganador y aceptar con deportividad, como siempre hemos hecho, el resultado de las urnas. No todos los grupos aquí representados se han comportado con esa deportividad en todas las ocasiones en las que yo he tenido la oportunidad de comprobarlo. Pero el virus del Partido Popular creemos en el sistema constitucional, en la democracia y en las reglas del juego. Que aceptamos cuando los ciudadanos nos eligen para depositar su confianza y cuando no lo hacen. Hay quienes tan solo aceptan este marco cuando las urnas le son propillas. Pero nosotros lo aceptamos en cualquier circunstancia. Con este resultado he de resaltar que han sido más de 4.000 personas las que han depositado su voto con la papeleta del Partido Popular. A estas personas las tenemos que representar en este pleno y por ellas estaremos vigilantes y activos para desarrollar nuestra labor de posición y agradecemos por supuesto la confianza que ellos han necesitado en nosotros. Y al igual que estaremos, como ha hecho siempre el Grupo Popular, enfrente cuando consideremos que se adopten decisiones perniciosas para el municipio o meramente propagandísticas o percenses, si esas circunstancias se dieran, que a veces nos ha dado esa sensación. Pero bueno, claro, apoyaremos y respaldaremos y faltaría más cualquier cuestión que consideremos en buena manera. la chilena y su vecino. Felicidades nacionales, la plantilla y ahora. Los números, como decíamos, no nos han sido demasiados propicios. Es que a los 40 votos en un periodo que empatáramos con la fuerza más votada al número de confinados, pero estas son las ruedas del juego que, como he dicho antes, aceptamos y con las que participamos en el juego democrático. Y más que un lamento, lo que quiero poner de manifiesto es que seguimos contando con un amplio apoyo ciudadano y nos sentimos fuertes y respaldados por un gran número de vecinos y vecinas de Sirivello. Y todo ello, a pesar de la aparición de un nuevo autor, aparecido al calor de la nueva política, que también en nuestro aspecto político será, como previamente ocurrió entre el arco ideológico de nuestros adversarios y compañeros de corporación. Hemos visto que ese sentir también fue el cierre de Foyes, pues la política, perdón, ni es vieja ni nueva, es política. Así, hemos visto en esta legislatura caer en todas aquellas cuestiones y actuaciones previamente criticadas a los que han aparecido al albur de lo nuevo, lo diferente y lo distinto. Nada nuevo a profesor política de la de toda la vida. El racionamiento debilita, aunque no por ello dejar de ser legítimo, lo que sí que hace es limpiar la efectividad de los recursos, y en el caso al que me refiero, los recursos son votos, que repartidos y que fraccionados sumamente. Esto es un principio para volver a reflexionar y a ordenar el espectro político del centro-derecha. Si somos capaces de no caer, claro, en brazos del oportunismo político y las nuevas, y si tenemos, por supuesto, voluntad para ello. En política, estimados compañeros de la moncada, que no le dijo dos más dos, nunca son cuatro o menos de enfrentas a la ley de hoy. También en esta legislatura pasada hemos asistido a lo que dice el manual, en un pacto de gobierno, el FED grande se come al chico. Y más si el FED grande es un pez como el Partido Socialista, mucho más experto, mucho más trabado y mucho más profesional que los que han sido sus socios de gobierno en esta legislatura. Al final, nos guste o no, la realidad es la que es. En la escena constitucional, los partidos, Partido Socialista y Partido Popular, han sido quienes han gobernado más o menos alternativamente y algo tendrán, a pesar de sus diferencias, que las tienen, pues como digo, algo tendrán que ver ambos en la mayor y más prolongada época de paz, de concordia y de progreso que España ha tenido nunca, a pesar de las críticas y el menoscabo que ambas las formaciones que hemos recibido, sin duda, mereciben. Pero la política la hacemos los hombres y las mujeres. Nosotros somos quienes fallamos en nuestra imperfección, no los partidos. Y los nuevos partidos, y la nueva política la hacen los hombres y las mujeres también, con sus luces y sus sombras que desgraciadamente aparecerán, unas y otras. Recuerdo las palabras de reconocimiento que tardía como hoy, hace cuatro años, en instancias, escasas horas, la nuestro alcalde, señor Robertá, respecto a la titánica labor que el equipo del Partido Popular llevó a cabo para enderezar el rumbo del Ayuntamiento en la legislatura en la que tuvimos el honor de gobernar el municipio. Esa labor, en cierta medida, ha permitido hacer más llevadera esta pasada legislatura, con todas las dificultades, por supuesto, que comporta. Porque gobernar nunca es fácil ni sencillo. Hay que tomar decisiones que nunca satisfacen a todos. Yo, señor Robertá, a un dictad y dig, que tal volta de que era que ha impulsado algunas cuestiones, quería repetir, decirse a Salme. No sé si ahora podré o no podré, pero os probé en esa banda del cambio. No obstante, dice de ser una opinión de un compañero, de corporación, antagonista, política, y usted tiene que hacer la valoración y se mal, que es simplemente un comentario en todo el camino del mundo. Hace cuatro años comentamos que bajo el eslogan, por el cambio, se instauraba en Chiribaya un gobierno que no suponía ningún cambio en nuestra opinión. Y el cambio de verdad en Chiribaya devino con el gobierno del Partido Popular. Y esa es una formación que mantener, por supuesto. Y vemos que cuatro años después volverá a gobernar el PSOE, por designio de las urnas, como es preceptivo, pero tal vez entonces el derroga no fue más adecuado como posiblemente no lo fuera ahora, por el cambio. Bien, no voy a hacerlo mucho más largo. El Partido Popular se ha presentado en esta cita electoral con un programa de impurelecto del municipio para Chiribaya, que a pesar del viento en contra ha sido respaldado por más del 30% de los votantes. Estaremos visitantes, es nuestra misión, pues somos la segunda fuerza en voto de Chiribaya, de que las personas que nosotros han depositado su confianza tengan voz en el Ayuntamiento y que se consiga alcanzar aquel viejo principio, según el cual el gobernante, el administrador, debe conseguir cuando termine su mandato que aquello que encontró haya mejorado con respecto a como estaba cuando llegó. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a todas las personas que han confiado en nuestra candidatura y en nuestro proyecto. A todas aquellas personas que nos han prestado su apoyo incondicional y nos han trasladado su ánimo y su aliento. A los afiliados y compañeros de candidatura que no han dudado en ningún instante en respaldar todas aquellas iniciativas que hemos considerado acometer y que me habéis arropado con vuestra compañía. Como no, a la nueva familia. Siempre el primer sofridor de esta vida que... Tampón, para el percasa que porte. Y tantas horas se os lleva de compartir en vosotros. Ahora ya cumpliré la nueva promesa. Desde el Grupo Municipal del PP continuaremos procurando el mejor del nuestro pueblo según la nuestra forma de voler y de entender la vida. Continuaremos en la niña de hacer pueblo para que Chigliela no siga no nomás un lugar a la gran propietaria de Valencia. Y finalice demanando con no disculpas a aquellas personas que piensen que en alguna ocasión les han perjudicado por acción o omisión en la nuestra tasca política y poniendo una vez más a disposición de vosotros. Muchas gracias. Vecinos y vecinas, compañeras y compañeros de la Corporación, señor secretario, señora interventora, buenos días. Y bienvenidos al pleno de la Constitución de la Corporación para el mandato 2019-2020. En primer lugar, saludar y felicitar a todos los concejales y concejadas de este ayuntamiento porque de manera colectiva representan al pueblo de Chigliela y mostrar mi más profunda satisfacción de que la extrema derecha no esté representada en este pleno. Y también el deseo de que una fuerza como Izquierda Unida, que tanto ha contribuido a la democracia en este país, vuelva algún día a sentarse en esta pasada. La ciudadanía ha expresado su voluntad y de manera inequívoca ha dicho que la izquierda debe seguir dirigiendo el destino de Chigliela. Y en esta voluntad ha dejado claro que es el Partido Socialista quien debe asumir la mayor responsabilidad. Y lo debe hacer con acuerdo y con el diálogo con el resto de fuerzas políticas que conforman el consistorio. Bajo este mandato nos pusimos a trabajar y hoy nos presentamos delante de la ciudadanía con el orgullo de decir que hemos firmado el Pacto de la Concordia de Chigliela en esta misma plaza donde un sábado 26 de noviembre de 2016 Pedro Sánchez empezó aquí su viaje hacia la Uncron. Un pacto que conforman el Partido Socialista y el Poder. Un pacto basado en la generosidad y la voluntad de acuerdos de ambas formaciones y que tiene como objetivo una Chigliela más sostenible, más verde, más educadora, más comprometida con el futuro, más solidaria, más feminista. Un pacto que nos hubiera gustado también firmar con compromiso de quienes no entendemos su postura aunque la respetamos. Estamos convencidos de que lo mejor para Chigliela es la unión de la izquierda y puesto que hemos sido capaces de acordar un programa y una estructura de gobierno el Partido Socialista de seguirá teniendo la mano para que forme parte de él. No nos separa un abismo, señor Barrera, tan solo nos separa una lectura a nuestro entender erónea de los resultados electorales. Y es el espíritu que subyace al pacto de la concordia el que como alcalde me gustaría hacer extensivo a toda la corporación. Somos partidos distintos, muy distintos, pero hemos de ser capaces de desterrar de estas paredes que nos envuelven los recorres, las miserias, los intereses particulares. Esta es la casa de la democracia, de los valores, del respeto y sobre todo es el lugar para trabajar con una soledad mejor, más libre, con más oportunidades. Es el lugar donde la palabra debe tener el valor que le corresponde, donde las ideas deben de convertirse en oportunidades, donde la dignidad se debe escribir con mayúsculas. La legislatura que ahora termina ha permitido mejorar muchas cosas, casi 6 millones menos de deuda bancaria y los proveedores cobrando al mes. Estamos orgullosos de lo conseguido porque hemos sido capaces de hacerlo subir, de hacerlo sin subir los impuestos, manteniendo los servicios y, como no, aumentándolos. Hemos abierto las puertas y las ventanas del ayuntamiento y lo hemos vuelto a poner al servicio de la ciudadanía. Hemos salido a unirnos como pueblo frente a la agresión de los poderosos. Nunca, nunca se había visto en Chirivella una manifestación tan grande como la que hicimos cuando el Ministerio de Fomento pretendía cerrarnos la entrada de Chirivella y fue gracias a vosotros, a vosotras. Por eso os doy mil gracias por ello. Hoy hay más escuelas deportivas. La piscina de verano y la cubierta han aumentado su horario y hay baños libres en vaso pequeño. Los niños vuelven a ir gratis al teatro. Los mayores pueden volver a bailar en el punto com. Los pailleros vuelven a estar abiertos. Han aumentado los programas educativos. La ayuda a domicilio cuesta menos. Abrir un negocio cuesta menos. Las pistas deportivas cuestan menos. Y hoy tenemos aulas para los niños de dos años. En el Rey, en Chaumer y en el Vicente Tosca. La escueleta guardería se acabará este verano. Y hemos cambiado una gran parte de la iluminación de todo el pueblo. Y como no, tenemos un plan de igualdad municipal y muchísimas cosas más. Pero humildemente quiero deciros una cosa. Los logros no son méritos exclusivos de los políticos. Los pueblos se transforman gracias al esfuerzo de todos y todas. Ni el grupo socialista ni yo nos vamos a poner medallas que son de la ciudadanía. Porque si Chilioia hoy tiene un mejor centro de salud, es gracias a vosotros. Si el tren llega a Valencia, es gracias a vosotros. Si el IES Ramón-Muntaner tiene mejores condiciones, es gracias a vosotros. Si vamos a tener mejor servicio de autobuses, es gracias a vosotros. Por eso, muchas gracias también. Y ahora comienza un nuevo tiempo, una nueva acción de gobierno que tiene que resolver los problemas más importantes que tenemos y que especialmente deben tener un compromiso firme con el futuro y el medio ambiente. El presente es importante, pero trabajar para que las generaciones de liderazgo tengan un planeta en condiciones debe de ser el compromiso fundamental de todos los gobiernos. Por eso, nuestros tres ejes de acción serán la ciudad, las personas y las oportunidades. Pondremos en marcha un plan de accesibilidad en toda la población para que nos podamos desplazar sin dificultad. Quien va en silla de ruedas, quien lleva un carrito de bebé, quien va a hacer las compras. Y además este plan establecerá rutas seguras para personas con necesidades pendiales. También queremos dar la solución definitiva a la zona de Tamarra y a la parte más activa del cano. Modificaremos el plan general para ampliar y ganar espacios de zonas verdes y calzadas. Y aplicaremos una política más justa que compatibilice los usos y las costumbres para tranquilidad, la seguridad y el derecho al descanso. Además, queremos conectar la avenida Virgen de San Parados con acceso directo al polideportivo y piscina cubierta y a la vez desarrollando puertos urbanos y un gran parque verde de disfrute para nuestra ciudadanía. Y por supuesto, vamos a mejorar aquellos espacios públicos que son de todos, especialmente de los que no tienen otro sitio de disfrutar, con un cambio integral de los juegos infantiles, más workout, más aparatos de ejercicios, así como mesas de ping-pong y otros elementos de disfrute. Durante la pasada legislatura, también hemos abordado la problemática de las directas sociales municipales y adoptamos también el compromiso de seguir haciéndolo a lo largo de esta legislatura, teniendo como objetivo el que pueda estar finalizadas en el 2023. El empleo y el desarrollo económico son también ejes principales. Por ello, el futuro gobierno local asume un proyecto global que incluya la ampliación a nuevos usos, el fomento de la actividad innovadora y el uso de arquías limpias. Este proyecto contempla paralelamente dos alternativas de conexión de la zona industrial, una que consiste en ejecutar un eje transversal sobre la base de camino fondo de la Ramleta, de conexión hacia el norte con la C-403 y de conexión sur por el camino de Faltanar a la C-V-36, y una segunda por el sureste de conexión de entrada y salida a la V-30, a través de la ronda este y el dial que discurre entre el polio deportivo y la huerta, que a la par aportará una nueva entrada y salida a la zona urbana sur-este de Chiribella. El diseño y ejecución de esta conexión a la V-30 recogerá los principios básicos de Ciudad 30, fomento de la movilidad sostenible, pacificación del tráfico y diseño disuasorio para el transporte pesado. A dicho tratado se le dotará de los elementos medioambientales necesarios que contribuyan a la transición urbana o huerta y a la protección de esta última. Vamos a trabajar para desarrollar los objetivos de la Agenda 2030, conseguir una educación inclusiva y de calidad, combatir el cambio climático, acceder a energías limpias, rebajar las emisiones de CO2, esas son cuestiones prioritarias del nuevo gobierno. Queremos un presente en condiciones, pero sobre todo queremos un futuro digno. Y también apostamos, como no, por una Chiribella alegre, festiva, divertida, donde nuestros jóvenes puedan encontrar lo que ahora buscan en otros municipios. Por eso acondicionaremos zonas donde los jóvenes puedan disfrutar de conciertos, conciertos sin molestar, y contaremos con su opinión para hacer las fiestas que ellos quieran tener. También la educación con el plan edificado, que empezará en breve, la cultura con la mostra como buque insinia, y la igualdad como política transversal, que todas nuestras acciones son y serán nuestras señas de identidad. Nos espera un futuro lleno de esperanza, de ilusión, de transformación que queremos compartir cada día con la ciudadanía. Queremos construir a Chiribella que quieran sus ciudadanos y ciudadanas. Y por eso la participación ciudadana ganará protagonismo en esta legislatura. Será un gobierno abierto, transparente y participativo. Y termino dando las gracias. Las gracias a todas las personas que nos han votado, gracias de corazón. Ha sido posible gracias a vosotros y vosotras. Voy a devolveros cada voto con trabajo, trabajo y más trabajo. Voy a ser el alcalde de todos y de todas. De los que no confiaste en el Partido Socialista, también, porque así es como hay que entender el arte de la política. El gobierno debe ser el gobierno de la ciudad. Y por eso la puerta de mi despacho estará siempre abierta para los partidos que hoy están en la oposición. Chiribella está por encima de nosotros. Y en su mejora nos hemos de encontrar todos. Gracias también a la agrupación socialista de Chiribella. Por el trabajo, por la responsabilidad, pero sobre todo por el amor que tenéis a este pueblo. Y por vuestra alegría que nos ha dado alas para llegar a la alcaldía. El compromiso socialista en Chiribella, con Chiribella, es inquebrantable. Y ahora quiero dar las gracias a mi familia, a mis hijos. A Carla, a Michelle, que sois la puerta que me mueve. Que mueve mi voluntad. Un beso enorme por quererme estar aquí. Gracias a la familia que ha venido. Gracias a Carlos, a Alicia, a Diego, a Ángela, a Lara, a tantos amigos y familiares que habéis venido hoy aquí. Gracias a mi madre, Rina. Ahí en primera fina. A mi padre, Miguel, también, por el apoyo permanente en el día a día a mis hermanos. Y gracias a toda la ciudadanía de Chiribella en su conjunto. Y cómo no, a vosotros que hoy estáis aquí. Os doy un fuerte abrazo. Y termino con una frase de mi libro. La política es una de las mejores herramientas para hacer más felices a las personas. Y ese es el espíritu de Chiribella. Y Chiribella se lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!